¿Te imaginas un espacio en donde niños y adultos mayores se encuentren para intercambiar conocimientos? Con esta iniciativa podrás abrir un espacio en el que niños y adultos mayores de tu comunidad intercambien conocimientos de la tradición oral y el uso de algunas herramientas del computador, paso a paso. Primero, convoca a un grupo de niños, niñas y adultos mayores que vayan con frecuencia a la biblioteca y cuéntales el objetivo de tu idea. Con un grupo conformado, asigna a los adultos mayores el papel de narradores y a los niños y niñas el de escritores. Segundo, establece un número determinado de encuentros y propon para cada uno una temática diferente relacionada con la tradición oral de la localidad. Por ejemplo, historia del municipio, mitos y leyendas locales, historia de las familias, entre otras. De acuerdo con esto, los adultos mayores deberán narrar una historia relacionada con la temática de cada encuentro. Tercero, el encuentro tendrá dos actividades. La primera consistirá en invitar a cada adulto al centro del grupo para que cuente su historia y motivar a los niños a que tomen nota de aquello que más les llame la atención. Para la segunda parte, conforma parejas de un adulto y un niño y asigna un computador para cada una. Cuarto, en un trabajo colaborativo y creativo, cada pareja deberá escribir un texto sobre las historias contadas y lo complementará con un dibujo. Los niños guiarán a los adultos mayores en el uso del procesador de texto y el software de dibujo, compartiendo así sus conocimientos en el uso de estas herramientas tecnológicas. Puedes finalizar la actividad invitando a los niños y adultos mayores a un próximo encuentro y proponiéndoles que te sugieran temáticas de su interés. Quinto, difunde esta experiencia con tu comunidad a través de la red. Retoma los archivos guardados y súmalos a las fotografías o videos que tengas de los encuentros. Podrás compartirlo por medio de un blog o página de tu biblioteca. También puedes armar una presentación dinámica a través de Prezi.com y compartirla en diferentes actividades que realices con los usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!